Hoy en Cosas que no comprar de Aliexpress tenemos este eslabón rápido para cadena. Como podéis ver aquí, este eslabón hace que la cadena salte cuando pasa por los piñones y por las rodanas de cambio. Esto ocurre porque el eslabón no está hecho con las tolerancias precisas y no permite que la cadena flexe como debería. Como veis a continuación, vamos a cambiarlo por un eslabón de la marca Shimano y vais a ver como este si permite esa flexión y por lo tanto la cadena va a girar correctamente sobre los piñones y sobre las rodanas del cambio.